Con Martín venimos recorriendo la ciudad hace ya muchos años. Muchos años. Siendo parte de sus grandes transformaciones y sumando propuestas para lo que todavía nos falta. Y hoy coincidimos en que es hora de darle un nuevo impulso a la ciudad. Un nuevo impulso para que los hospitales le den prioridad a los porteños y especialmente a los adultos mayores. Un nuevo impulso para que los piquetes se terminen de una vez. Un impulso para que la educación tenga mejor infraestructura y docentes mejor remunerados. El impulso que la ciudad necesita para mejorar la seguridad con más cámaras y más policía. Vamos a hacerlo juntos. Démosle un nuevo impulso a la ciudad.